Música relajante número 17. Nombre de la música. Ciudad del Olvidado. Autor Spectrum. Esta música es ideal para dar un efecto relajante con un toque emocional a tus proyectos. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip tiene que dar crédito al autor de la música. Música. Música.